Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el examen físico regional para continuar con las aulas de semiología médica 1. De examen físico regional vamos a ver entonces los diferentes componentes que nosotros vamos a evaluar en lo que es la cabeza. De la cabeza vamos a ver el cráneo, la posición del cráneo. Vamos a ver entonces, recuerden que ya nosotros hablamos de que el examen físico se subdivide o se clasifica en cuatro formas de realizar el examen físico que van desde examen físico funcional tenemos entonces examen físico funcional, luego tenemos examen físico general, luego tenemos examen físico regional y finalmente vamos a tener el examen físico por órganos y sistemas. Esos son los cuatro componentes para realizar el examen físico en su totalidad. En esta ocasión vamos a hablar de examen físico regional y el examen físico regional lo dividimos entonces en examen físico de la cabeza, cabeza con el cráneo y el rostro la cara, examen físico del tórax, luego examen físico del abdomen y finalmente el examen físico de las extremidades, extremidades superiores y extremidades inferiores, sin olvidarnos del examen físico del cuello. Entonces en resumen, examen físico regional decimos que es examen físico de la cabeza, cráneo y cara, examen físico del cuello, examen físico del tórax, examen físico del abdomen y examen físico de extremidades. Entonces, en lo que es la región de la cabeza nosotros vamos a hablar entonces del cráneo, vamos a ver en el cráneo la posición del cráneo, si el cráneo está en una posición central, o sea, si nosotros podemos ver que este es un paciente o va a ser un paciente que tiene un cráneo en posición central, la forma del cráneo, o si tiene alguna desviación también que como en patologías como contracciones musculares o tortícules, el paciente va a tener entonces una desviación de la posición de la cabeza. La forma del cráneo, la forma del cráneo vamos a ver también si es una forma dolicocefálica, recuerden que la forma dolicocefálica del cráneo es aquella que tiene un diámetro anteroposterior, o sea, un diámetro anteroposterior mayor que el diámetro transversal. A esta forma se le llama dolicocefalia, ¿sí? Recuerden, dolicocefalia, un diámetro anteroposterior mayor que el diámetro transverso. Que esta forma del cráneo en tipo dolicocefalia es característico de los pacientes longilíneos. Además de eso también tenemos entonces la brachicefalia, que es característica de los pacientes brevilíneos, en la cual el diámetro anteroposterior y el diámetro lateral de la cabeza son similares, o sea, son los que en términos generales nosotros decimos que tienen cabeza redonda. Y los normocéfalos, que somos la mayoría, en el cual hay un diámetro anteroposterior mayor, pero no es tanta la diferencia con relación al diámetro transverso. Vamos a ver también las proporciones, la simetría, cuando hablamos de simetría, recuerden que al nosotros establecer simetría estamos hablando de lo que es una desviación, o sea, una alteración de un hemicráneo con relación al otro hemicráneo. Vamos a ver entonces presencia de deformidades en los huesos del cráneo, recuerden el hueso frontal, los huesos parietales, los huesos temporales y el hueso occipital. Nosotros vamos a evidenciar si hay alguna asimetría en estas estructuras óseas. También vamos a ver la implantación del cuero cabelludo, o sea, cómo se encuentra implantado el cuero cabelludo, si tiene una implantación alta del cuero cabelludo, si tiene una implantación baja del cuero cabelludo, asimismo, lo que son los pabellones auriculares, si tienen una implantación baja, normal o tienen una implantación baja, como se ven en algunos síndromes genéticos, como el caso de la trisomía 18 y el caso también de la trisomía 21, en el cual vamos a ver que estos pacientes pueden tener implantación baja de los pabellones auriculares. Y finalmente vamos a hablar del perímetro cefálico, recuerden el perímetro cefálico es la medición de la circunferencia cefálica. Esto del perímetro cefálico es importante que ustedes destaquen que para nosotros hacer una buena evaluación del perímetro cefálico, el perímetro cefálico o la circunferencia cefálica es indispensable en el momento del nacer, o sea, cuando un recién nacido acaba de nacer, en ese momento es indispensable hacer una evaluación del perímetro cefálico y en los niños, de forma general, en cada una de las consultas de un niño, usted tiene que hacerle una evaluación del perímetro cefálico por lo menos hasta que cumple dos años de edad. Porque en estos primeros años de vida, en los dos primeros años de vida, es cuando hay un aumento progresivo del perímetro cefálico. No significa que en un niño mayor de dos años de edad o en un adulto no se tenga que hacer la medición de la circunferencia cefálica, pero en estos dos primeros años de vida es indispensable. Luego, después, si nosotros vemos un paciente que tiene un tumor cerebral, que tiene hipertensión endocraniana, que tiene ventrículo megalia o hidrocefalia, entonces en estos casos, ya sea un niño mayor o un adulto, tenemos entonces que hacerle la evaluación o la medición del perímetro cefálico o circunferencia cefálica, como se llama en alguna otra literatura. Pero, les digo, fundamental es realizar la medición del perímetro cefálico en el momento del nacimiento, de los que hay nacido, y en los dos primeros años de vida en cada una de las consultas, nosotros tenemos que hacerle la evaluación o la medición del perímetro cefálico a nuestros pacientes. Como estábamos hablando, nosotros en la forma del cráneo vamos a ver entonces que la forma del cráneo va a depender de diversos factores, factores como la raza, la genética, la edad y el sexo de los pacientes. De forma general, los pacientes del sexo masculino tienen el perímetro cefálico de mayores dimensiones o de mayor tamaño que en el caso de las mujeres. Así, de forma general, nosotros sabemos o existen tres tipos de cráneos o tres tipos de cabeza de manera mundial en todas las poblaciones, nosotros lo podemos ver. Entonces, tenemos los brevilíneos, como les dije, el brevilíneo o el fenotipo brevilíneo, el fenotipo constitucional del paciente, mejor dicho, brevilíneo, estos pacientes brevilíneos son pacientes que son gorditos, son pacientes que son de extremidades superiores y extremidades inferiores, son cortas, y este tipo de paciente brevilíneo va a tener un tipo de cabeza braquicefálica. Entonces, los pacientes brevilíneos les corresponde un tipo de cabeza braquicefálico. Recuerden, estos son fenotipos normales, ninguno de estos es patológico, son fenotipos normales que nosotros podemos encontrar en cualesquiera de nuestros pacientes. Un paciente con hábito constitucional brevilíneo va a tener braquicefalia. Un paciente con hábito constitucional longilíneo va a tener dólicocéfalo. ¿Qué es el longilíneo? Que son pacientes que son altos, que son de extremidades superiores alargadas, extremidades inferiores alargadas, que generalmente tienen la nariz grande, y van a ser dólicocefálicos, o sea, el diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro transverso del cráneo. Y finalmente tenemos los normolíneos, que los normolíneos es donde estamos la mayoría de los seres humanos, somos de este hábito constitucional llamado normolíneo, en el cual vamos a tener proporciones cefálicas armónicas. Tanto proporciones cefálicas como proporciones corporales van a ser armónicas. Como les decía al inicio, les quiero repetir esto, no significa que el brevilíneo, que es braquicefalo, el longilíneo, que es dólicocéfalo, sean patológicos. Simplemente son hábitos constitucionales, o sea, que los podemos ver en la población general y todos constituyen formas normales. El que es normolíneo es el más común, no significa que el brevilíneo o el longilíneo sean patológicos. Decimos entonces que la altura de la cabeza es entre 18 y 20 centímetros, o sea, 18 y 20 centímetros, desde el mentón hasta el vértex, el vértex es la punta de la cabeza, por llamarlo de una forma, desde el vértex hasta el mentón, la altura de la cabeza es de unos 18 a 20 centímetros, o en porcentajes va a ser un 13% de la longitud normal o de la longitud total del individuo, o sea, de la altura total del individuo, el 13% va a corresponder al tamaño de la cabeza. En la cabeza también ya dijimos que ya hablamos de lo que es el cráneo, ya evidenciamos que el paciente no tiene deformidades, no tiene cicatrices o no tiene ninguna otra alteración a nivel de lo que es el cráneo, entonces vamos a ver lo que es la cara, o sea, lo que es el rostro. ¿Qué vamos a evaluar en el rostro? Primero vamos a evaluar lo que es la inspección, vamos a ver en la inspección si hay asimetrías en el rostro, si el paciente tiene desviación de las comisuras labiales hacia un lado o hacia el otro, recuerden que cuando un paciente tiene una parálisis facial, vamos a encontrar entonces que el paciente tiene desviación de las comisuras labiales, puede tener desviación de las comisuras labiales, puede tener ausencia, ausencia de los pliegues, estos pliegues que se llaman pliegues nasogenianos pueden estar ausentes también, el paciente puede tener tosis palpebral, o sea, caída del párpado superior de uno o del otro lado, todas estas alteraciones las vamos a ver de forma simétrica, o sea, vamos a evaluar una hemicara con relación a la otra, o sea, vamos a ver si hay similitud en ambas hemicaras, en caso de no haber similitud, entonces vamos a describir qué tipo de asimetría puede tener el paciente también a la hora de hacer la inspección. También vamos a hacer la palpación, vamos a palpar entonces las masas musculares, las masas musculares del rostro, recuerden que en el rostro nosotros tenemos dos tipos de masas musculares, o sea, masas musculares encargadas de la mímica facial, o sea, de las facciones del rostro, y además tenemos masas musculares encargadas de la masticación, ¿sí? Son masas musculares desde el punto de vista histológico, son, y desde el punto de vista embrionario, son similares, pero desde el punto de vista de su inervación son diferentes, cuando nosotros evaluamos los músculos relacionados con la mímica facial, estamos evaluando el séptimo nervio craneal, o sea, el nervio facial, y cuando nosotros evaluamos los músculos de la masticación, los músculos temporales, los músculos maceterinos, nosotros estamos evaluando el músculo trigémino, o sea, desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista embrionario, las masas musculares del rostro son similares, pero desde el punto de vista de su inervación son diferentes, los músculos de la masticación son inervados por el nervio trigémino, y los músculos de la mímica facial son inervados por el nervio facial. Vamos a ver también que en la palpación del rostro vamos a hacer sobre todo percusión, vamos a percutir lo que son los senos paranasales, si nosotros recordamos, los senos paranasales son unas estructuras, o sea, unos espacios aéreos que se encuentran dentro del hueso frontal, dentro de los huesos maxilares, y estos espacios aéreos van a servirnos como cajas de resonancia, sirven para nosotros tener la voz resonante, y además sirven para la aereación de la vía, para el calentamiento del aire que va hacia la vía respiratoria. Estos senos paranasales se pueden inflamar, y uno de los signos, cuando nosotros tenemos un paciente con sinusitis, uno de los signos de importancia para evaluar a los pacientes con sinusitis o rinocinusopatías, es que nosotros debamos hacer entonces percusión sobre esos senos paranasales, tanto los maxilares como los frontales, que son los que podemos percutir, y en caso de que el paciente tenga sinusitis, entonces va a presentar dolor a la palpación de esos senos paranasales, porque recuerden, esos senos paranasales al inflamarse van entonces a producir dolor. También cuando palpamos o percutimos los senos paranasales frontales o maxilares van a producir dolor. Entonces, esta percusión y esta palpación nos van a servir a la hora de evaluar pacientes con sinusitis. Vamos a evaluar también las estructuras externas del ojo. Aquí llamamos las estructuras externas del ojo, es a las conjuntivas y los párpados, las conjuntivas palpebrales superiores y las conjuntivas palpebrales inferiores. Nosotros las vamos a estar evaluando. En ese sentido, vamos a decir que existen patologías de los párpados, patologías como son las conjuntivitis, conjuntivitis tanto de párpado superior como de párpado inferior. En las conjuntivitis también vamos a conocer lo que es la inflamación de la esclera o el enrojecimiento de la esclera, lo que se conoce en medicina como quemosis. Eso también lo vamos a estar evaluando. Vamos a evaluar también la presencia de otras inflamaciones, no conjuntivitis, otras inflamaciones que se pueden suceder en los párpados, inflamaciones como lesiones por ursuelo o ursuelo, que es una inflamación de las glándulas, sobre todo en el párpado inferior, una inflamación de las glándulas que están localizadas en el borde libre del párpado, de los párpados, eso se conoce como ursuelo. Y también hay otra inflamación de otro tipo de glándulas que son las glándulas del espesor del párpado, lo que se conoce como chalasium. Entonces vamos a evaluar la presencia de chalasium y la presencia de ursuelo. Recuerden, si la lesión radica en el borde libre del párpado, eso se llama ursuelo. Si la lesión radica en el espesor del párpado, eso se llama chalasium. Entonces vamos a evaluar estas estructuras, entonces, estructuras externas del ojo. Vamos a evaluar también la esclera. La esclera es la membrana endurecida que rodea lo que es el is, la decoloración blanca por lo general. Esta esclera también puede tornarse de coloración amarilla, como en pacientes con intericia, de color rojo, como en pacientes con conjuntivitis, e incluso o pacientes que tienen traumatismos escleróticos. También vamos a ver que se torna de color rojo. También vamos a ver que en algunos pacientes con errores innatos del metabolismo, o sea, con un tipo de enfermedad genética, las escleras se pueden tornar de coloración azul. O sea, de coloración azulada o morada, puede tornarse en pacientes que tienen, sobre todo, errores innatos del metabolismo o enfermedades genéticas. También nosotros vamos a explorar lo que son estructuras externas e internas de la boca, así como exploramos los ojos. En los ojos también vamos a recordar la exploración de los sacos lagrimales, o sea, de la punta y los sacos lagrimales. Seguidamente vamos a hablar de eso. Vamos a hacer la exploración de la boca. Vamos a pedirle al paciente que abra la boca para nosotros poder ver la posición de la lengua, para nosotros poder ver lo que son los carrillos, las encillas o gingivas, que dicen ustedes en portugués. Vamos a evaluar entonces la presencia de enrojecimiento, inflamación a este nivel. Es importante también destacar que tenemos que evaluar la implantación de las piezas dentales, las piezas dentales superiores e inferiores, de los premolares, los molares, toda la implantación de las piezas dentales las tenemos que hacer cuando nosotros estamos evaluando lo que son las estructuras internas de la boca. Y finalmente vamos a pedirle con baja lengua a un paciente, le vamos a deprimir la lengua para evaluar lo que es el ismo de las fauces. ¿A qué llamamos ismo de las fauces? Son donde están los pilares, los pilares derechos e izquierdos, que rodean a las amígdalas, los pilares, las amígdalas y la retrofaringe, o sea, donde entra o donde termina la boca y comienza lo que es el esófago, la retrofaringe y el esófago. A eso se conoce como ismo de las fauces. O sea, vamos a evaluar en el ismo de las fauces la disposición de las amígdalas, si estas están inflamadas, si están enrojecidas. Vamos a ver el grado de enrojecimiento, el grado de edema o inflamación que puede tener también la faringe. Todo esto lo vamos a ir evaluando, o vamos a evaluar y vamos a describir la presencia de eritema, enrojecimiento o inflamación de estas estructuras, así como los pilares del paladar blanco y la úvula. Asimismo, nosotros tenemos que evaluar el oído o los conductos auditivos externos, el pabellón de la oreja, los conductos auditivos externos, la permeabilidad de estos conductos, y vamos a evaluar con una inspección indirecta, o sea, por medio de un motoscopio. Vamos a evaluar lo que es la membrana timpánica. Recordemos que para la evaluación entonces de las estructuras del rostro, vamos a evaluar lo que son las masas musculares, la percusión y palpación de los senos paranasales, las estructuras del ojo, las estructuras de la boca, y las estructuras de los conductos auditivos externos. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a ir haciendo esa evaluación de esas estructuras. Luego, nosotros vamos a ver que en el examen del ojo, específicamente en el examen del ojo, tenemos que hacer énfasis en lo que es el aparato lagrimal. El aparato lagrimal que está compuesto por una glándula y un saco lagrimal. O sea, tenemos las glándulas lagrimales, luego tenemos el saco lagrimal, y tenemos una estructura que nosotros la podemos ver en el párpado inferior, en el borde medial del párpado inferior, o sea, en el borde libre del párpado, en el segmento medial. Usted lo puede ver. Si usted se lo puede ver incluso usted solo en el borde libre del párpado inferior, en el segmento medial, usted puede ver una estructura que es como una punta que tiene un orificio en el centro. A eso se le conoce, con ese nombre, se le conoce como punta, y la finalidad de esa estructura es que cuando nosotros constantemente tenemos lagrimeo, esas lágrimas sirven para la lubricación o lubrificación del ojo, esas lágrimas entonces tienen que pasar desde el ojo al vestíbulo nasal, o sea, a la fosa nasal, y van a través de la punta, llegan hasta el conducto lagrimal, y del conducto lagrimal pasan a la fosa nasal. Entonces, tenemos que evaluar la presencia de alteraciones a nivel de esa punta y la presencia de alteraciones en lo que es el saco lagrimal y la glándula lagrimal. En las conjuntivas, como hablábamos al inicio, vamos a ver las conjuntivas vulvar y la conjuntiva palpebral, la evaluación de esto, la evaluación de la esclera, la evaluación de la córnea y el iris. En la evaluación del iris, vamos a también evaluar la pupila, o sea, normalmente el diámetro de la pupila es de 2 milímetros, vamos a ver las respuestas pupilares, que luego las vamos a ver cuando hablemos de tecnología neurológica. Por ahora, solo evaluar que el iris tenga una buena posición, que el iris tenga una coloración normal, que la coloración del iris puede ir entre negro, marrón, azul o verde, que son los colores del iris, o lo que llamamos heterocromía del iris, que es la presencia de diferentes colores, generalmente azul y verde, en el mismo iris, o un iris de un color y el otro de otro color. En la retina, en la evaluación de la retina, también es para hacer la evaluación de la retina, recordemos que la retina no la podemos evaluar de forma, con una inspección directa, en este caso tendríamos que hacer una inspección indirecta, con un oftalmoscopio, y lo vamos a ver después cuando hablemos de semiología neurológica. Y finalmente vamos a hablar de los movimientos oculares, la presencia o no de alteraciones en los movimientos oculares, los movimientos oculares que pueden ser movimientos oculares hacia arriba, movimientos oculares hacia abajo, hacia afuera y hacia adentro. Estos movimientos oculares también los vamos a evaluar cuando hablemos de semiología neurológica. Y la presión intraocular, la presión intraocular que en la actualidad se hace por medio de computadoras, con computadoras nosotros podemos medir la presión intraocular a un paciente, para nosotros evidenciar que si un paciente tiene un aumento de la presión intraocular, lo que se conoce como patologías que aumenten la presión intraocular y que pueden producir entonces algún tipo de alteraciones o de dolor, sobre todo dolor, cuando hay un aumento de la presión intraocular. Como les decía, antiguamente se realizaba con aparatos, aparatos mecánicos, esto ya dejó de utilizarse para el diagnóstico de glaucoma, ahora actualmente este diagnóstico, el diagnóstico de las patologías con aumento de la presión, que se llama glaucoma ocular, ahora se hace de forma computarizada. Una vez que nosotros hacemos la evaluación de lo que es las estructuras de la cara, las estructuras del cráneo, vamos a pasar entonces a lo que es la evaluación del cuello. Recuerden, vamos en sentido cefalo-caudal, en el examen físico regional, tenemos entonces la evaluación de la cabeza, ahora vamos a evaluación del cuello. ¿Qué vamos a evaluar en el cuello? Primero, la inspección del cuello en su conjunto, o sea, vamos a inspeccionar la forma del cuello, el tamaño del cuello, hay personas que tienen un cuello corto, otras que tienen un cuello más largo, de forma general, no es ni corto ni largo, lo más común, vamos a explorar también lo que es la glándula tiroides. Recuerden que la glándula tiroides es la glándula más importante en el metabolismo del ser humano, y nosotros tenemos que evaluarla porque hay muchas patologías que asientan en lo que es la glándula tiroides. Examen de los ganglios linfáticos, también tenemos que hacer examen de ganglios linfáticos, y examen de los vasos del cuello, y luego la exploración de otras estructuras del cuello, del resto de las estructuras del cuello, sobre todo estructuras como la tráquea, y estructuras musculares, los músculos esternocleidomastoideos. Entonces, para nosotros hacer una adecuada evaluación del cuello, vamos a comenzar por la glándula tiroides. Recuerden que la glándula tiroides es una, es la glándula, como les dije al inicio, es la glándula principal en lo que es el metabolismo, es la que produce la tiroxina y la triodotiroina, que son las hormonas encargadas del metabolismo del ser humano. Esta glándula tiroides que se encuentra alojada por debajo, como unos 2 centímetros, 1 a 2 centímetros por debajo del cartílago tiroideo, ¿sí? Nosotros vemos entonces el cartílago tiroideo, o lo que llamamos en castellano la manzana de Adán, en portugués creo que ustedes dicen el pon de Adán, nosotros en castellano decimos la manzana de Adán, ustedes buscan el cartílago tiroideo, por debajo del cartílago tiroideo, a 1 o 1.5 centímetros, se encuentra el itzmo de la glándula tiroides. La glándula tiroides se divide en 3 regiones, la región central, que se conoce como itzmo, y dos regiones laterales, que se conocen como lóbulos. Entonces, lóbulo tiroideo izquierdo, lóbulo tiroideo derecho e itzmo. Esas son entonces las porciones, en algunas personas pueden tener un lóbulo extra, que se llama lóbulo piramidal, pero no es común. Lo común es que la tiroides tenga 3 porciones, un itzmo, que es el central, y los dos lóbulos, que son los laterales, derecho e izquierdo. Para nosotros hacer la evaluación de la glándula tiroides, nosotros tenemos 3 maniobras. O sea, existen 3 maniobras para la realización de la exploración de la glándula tiroides. Estas maniobras van a ser la maniobra de Kerbein, la maniobra de Lajei, y la maniobra de Crail. De forma general, podemos decir que de estas 3 maniobras, una de ellas se realiza con el médico situado por detrás del paciente. O sea, para nosotros poder examinar la glándula tiroides con la maniobra de Kerbein, nosotros nos situamos por detrás del paciente. Y para la realización de la exploración de la glándula tiroides, las otras dos maniobras, la de Lajei y la maniobra de Crail, nos situamos por delante del paciente. Entonces, esto es fundamental que ustedes sepan esto, en cuál nos situamos por detrás y cuál nos situamos por delante, para poder realizar una adecuada o una excelente semiotecnia. ¿Sí? Recuerden entonces, para una excelente semiotecnia, en la evaluación de la glándula tiroides, primero, son 3 maniobras. La maniobra de Lajei, la maniobra de Kerbein, primero vamos a comenzar por la de Kerbein, la de Lajei y la de Crail. En la maniobra de Kerbein, el médico se sitúa por detrás del paciente. En la maniobra de Kerbein por detrás del paciente, en la maniobra de Crail por delante y en la maniobra de Lajei por delante del paciente. Voy a repetir por si quedó alguna duda. En la maniobra de Kerbein, el médico se sitúa por detrás. En la maniobra de Lajei, se sitúa por delante y en la maniobra de Crail se sitúa por delante. Vamos a describir primero entonces lo que es la maniobra o la palpación del cuerpo de la tiroides mediante la técnica de Kerbain. Vemos cómo sale en el dibujo del slide cómo el paciente situado por detrás del paciente, o sea el médico situado por detrás del paciente, va a colocar sus manos de manera que los dedos pulgares del médico van a estar apoyando lo que es el cuello posterior del paciente y con los dedos índice del medio y el anular estos tres dedos entonces el paciente va a hacer la palpación. O sea el paciente, el médico agarra al paciente de esta forma y con estos tres dedos empieza a hacer la palpación con el dedo índice, con el dedo del medio y con el dedo anular. Con estos tres pacientes, con estos tres dedos es que el médico palpa entonces la glándula tiroides del paciente. O sea los dedos pulgares en esta maniobra sirven solamente para apoyarse sobre lo que es la región posterior del cuello del paciente. Esta es la que conocemos como maniobra de Kerbain. Luego vamos a ir a la otra maniobra. Les dije que la maniobra de Lajei es la segunda maniobra. En esta maniobra ya el médico no está situado por detrás del paciente, sino que el médico se sitúa por delante del paciente. En esta maniobra como nosotros vemos el médico con una de sus manos, con la mano izquierda va a hacer un movimiento de compresión de la tráquea y la glándula tiroides hacia el lado contralateral y con la otra mano, con la mano libre es la que va a hacer entonces la palpación de los lóbulos tiroideos. Si con la mano izquierda empujo hacia la derecha entonces con la mano derecha, con el pulgar, con el dedo pulgar de la mano derecha yo voy a hacer entonces la palpación de la tiroides. Si es hacia el otro lóbulo entonces voy a hacer compresión con la mano derecha hacia el lado izquierdo y voy a hacer entonces palpación con mi pulgar y los otros dedos voy a hacer entonces la palpación de los lóbulos de la tiroides. Recuerden, para primero nosotros evaluar la glándula tiroidea, lo primero que tenemos que hacer es la identificación del cartílago tiroideo o la manzana de Adam. Una vez que nosotros localizamos el cartílago tiroideo que el mío llega hasta este nivel, un centímetro por debajo es donde está localizado, ahí es donde vamos a hacer entonces la maniobra. Hacemos la compresión y con el otro vamos a palpar, o hacemos la compresión y con el otro palpamos. Esta es la maniobra de Laje, si fuese la maniobra de Kerbain igual es por atrás, igual buscamos el cartílago tiroideo, lo primero que hay que hacer es buscar el cartílago tiroideo. Terminamos donde termina el cartílago tiroideo, un centímetro, 1.5 por debajo, es donde está localizada la glándula tiroidea. Y vamos entonces a lo que es la tercera maniobra, la tercera maniobra en la exploración de la glándula tiroidea que se conoce como maniobra de Kerbain. La maniobra de Kerbain, como vemos en el slide, nosotros vemos que esta maniobra se realiza con una sola mano. Usted va a hacer entonces una compresión, con una sola mano usted va a hacer una compresión sobre un lado de la tráquea y de la glándula. Recuerden, primero busca el cartílago, hace la compresión y con su dedo pulgar va a hacer la palpación. Si quiere explorar el otro, hace compresión y con el pulgar palpa. Entonces, esa es la maniobra de Kerbain. En resumen, tenemos tres maniobras, maniobra de Kerbain, maniobra de Laje y maniobra de Kerbain. La única maniobra que se utiliza una sola mano es la maniobra de Kerbain. Y la única maniobra que el paciente, el médico, se sitúa por detrás del paciente es la maniobra de Kerbain. Una vez que nosotros evaluamos lo que es la glándula tiroidea, vamos a describir la consistencia de la glándula tiroidea, vamos a describir la situación, o sea, dónde se está localizada en su posición anatómica normal, vamos a describir la presencia o no de endurecimientos o de dolor o el aumento de volumen que pudiese presentar. Recuerden que cuando hay un aumento de volumen de la glándula tiroidea, lo que en medicina se conoce como bocio, o sea, bocio se refiere al aumento de volumen de la glándula tiroidea. Un aumento de volumen de esa glándula tiroidea no me indica que el paciente, o sea, no es identificación de que el paciente tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo, solo me dice que hay un aumento de volumen. Un paciente que tiene un aumento de volumen de la glándula tiroidea se puede comportar como hipertiroidismo o se puede comportar como hipotiroidismo, o sea, esto no me diagnostica hipo o hipertiroidismo, solo me diagnostica que hay un aumento de volumen. Ahora yo tengo que investigar cuál es el comportamiento de ese aumento de volumen. Estas maniobras me sirven para diagnosticar aumento de volumen de la glándula tiroidea, no para diagnosticar hipo o hipertiroidismo, para que tengan eso bien claro. Otra cosa que quería aclararles es que en condiciones normales la glándula tiroidea no se palpa, o sea, con todas estas maniobras que nosotros estamos viendo ahorita, nosotros si el paciente no tiene ninguna patología de la tiroides o si esa patología que tiene la tiroides no cursa con aumento de volumen, o sea, no cursa con bocio, entonces no la vamos a palpar. En todo paciente en condiciones normales, perdón, la glándula tiroidea no se palpa. Una vez que nosotros terminamos de la evaluación de la glándula tiroidea vamos a evaluar entonces lo que son las cadenas ganglionares. Para nosotros evaluar las cadenas ganglionares tenemos que saber que tenemos varios tipos de ganglio a nivel del cuello. Tenemos entonces cadenas ganglionares anteriores, cadenas ganglionares laterales y cadenas ganglionares posteriores. Además tenemos cadenas ganglionares preauriculares o ganglios preauriculares y ganglios retroauriculares. Para nosotros evaluar los ganglios, primero los ganglios anteriores, vamos a ver entonces que tenemos lo que son los ganglios submentonianos, ganglio submaxilar y los ganglios supraclavicular. Entonces tenemos ganglio submentonianos, ganglio submandibular y ganglio supraclavicular. Estos son los ganglios que tenemos entonces, ganglios supraclaviculares, ganglios submentonianos y submaxilar o submandibular. Estos son los ganglios lipáticos de la cadena ganglionar cervical anterior. La cadena ganglionar cervical lateral está compuesta por los ganglios carotidios y los ganglios de la cadena del nervio espinal. Nosotros nos vamos a, desde el punto de vista anatómico, nos vamos a guiar por lo que es el músculo esternopleido mastoideo. A través, entonces, por delante del esternopleido mastoideo, nosotros tenemos los ganglios de la cadena carotidia o cervicales laterales y tenemos por detrás de ese músculo los ganglios de la cadena del nervio espinal, que también se le conoce también como cervicales laterales. ¿Qué vamos a explorar? Después de que hicimos la cadena anterior, la cadena lateral, vamos a explorar lo que son la cadena posterior. En la cadena posterior tenemos entonces los ganglios occipitales. Todos los ganglios occipitales derechos e izquierdos los vamos a explorar y finalmente vamos a explorar lo que es el ganglio preauricular y el ganglio retroauricular. Cuando nosotros estamos haciendo la evaluación de estos ganglios, primero vamos a hacer una evaluación, una inspección, luego vamos a hacer una palpación en la palpación de estos ganglios. Vamos a ver entonces que vamos a palpar lo que es, primero, la posición. ¿Cuáles son los ganglios que están inflamados? Son los anteriores, o sea, los submentonianos, los submaxilares, son los supraclaviculares, son los carotidios, los espinales. Vamos a describir, o sea, yo palpo un aumento de volumen de la cadena, ganglionar, cervical, lateral, a nivel de los ganglios espinales, por ejemplo, a nivel de los ganglios carotidios. Entonces los ganglios carotidios, que son estos que están por aquí, nosotros vamos a decir, entonces palpo un aumento de volumen, ese aumento de volumen vamos a describir cuánto mide, si mide un centímetro, si mide dos centímetros, si mide 1.5 centímetros, si son dolorosos a la palpación, si son blandos, si son duros, si son pétreos, o sea, la consistencia, si son renitentes, si están adheridos a un plano superficial o están adheridos a un plano profundo, si al palpar nosotros esos ganglios vemos que hay un cambio en la coloración de la piel que recubre a ese ganglio y vamos a palpar, vamos a describir también si ese ganglio es localizado o es toda la cadena ganglionar que está afectada. Recuerden que nosotros vamos a ver pacientes que pueden tener aumentos de volumen de cadenas ganglionares o más que de cadenas ganglionares de un ganglio en alguna de esas cadenas. Normalmente nosotros si encontramos un paciente con un aumento de volumen de un solo ganglio, ese aumento de volumen se puede considerar incluso hasta normal cuando ese aumento de volumen es menor de un centímetro, es de consistencia dura, no pétrea, pero si dura o blanda, es un ganglio que no es doloroso y es un ganglio que es móvil, que se pueden movilizar muchos pacientes, incluso yo cuando era niño tenía uno, mi hijo tiene un ganglio, así que no pasa nada porque mide menos de un centímetro. ¿Cuándo nosotros nos vamos a preocupar? Cuando ese ganglio tiende a crecer, si usted lo evalúa en una consulta de enero y medía un centímetro. Luego lo evalúa a ese paciente en abril, cuatro meses después o tres meses después y ya va por 1.5 y luego lo vuelve a evaluar y va por 1.5 a 2 centímetros, ya un ganglio que mide más de 2 centímetros ya es un ganglio que hay que preocuparse y a este paciente hay que encaminarlo para ser evaluado por un cirujano y antes de eso tiene que ser evaluado por un cirujano para hacer una exéresis y poder mandar ese ganglio a anatomía patológica, para hacer un diagnóstico histopatológico de esa lesión. Pero previo a hacer este estudio, previo a hacer una exéresis del ganglio, tenemos que indicarle a ese paciente que se haga una ecografía, o sea un ultrasonido de partes blandas de ese ganglio para que el especialista en radiodiagnóstico nos diga si esa inflamación de ese ganglio es de contenido inflamatorio por una reacción inflamatoria infecciosa o es por una reacción inflamatoria secundaria a una enfermedad neoplásica. Entonces menos de un centímetro no hay que preocuparse tanto, es normal sobre todo cuando es un solo ganglio y cuando no es doloroso y es crónico, o sea tiene mucho tiempo y no ha crecido. Cuando ya va por 1.5 a 2 centímetros es cuando tenemos un factor de riesgo, entonces una bandera roja para nosotros preocuparnos por ese paciente y mandar hacerle otros estudios como son estudios de agentes infecciosos, verificar que no tenga amigdalitis, porque cuando hay amigdalitis pueden aumentar esos ganglios, verificar que no tenga otitis, que también son causas de inflamación de esos ganglios y sobre todo hacerle estudios como estudios de virus, virus como Epstein-Barr y citomegalovirus, que son dos de los virus que producen aumento de volumen de los ganglios cervicales. También tenemos que descartar enfermedades como tuberculosis ganglionar, que es muy frecuente en nuestros países, tuberculosis ganglionar o enfermedades cancerígenas o enfermedades neoplásicas como linfoma, sobre todo linfoma de Hawking y leucemias. Entonces estas son las patologías que pueden cursar con aumento de volumen, sobre todo cuando ese aumento de volumen es doloroso, es de más de 2 centímetros o está creciendo progresivamente en pacientes con adenopatías a nivel del cuello. Una vez que nosotros entonces hicimos la evaluación de estos ganglios, vamos a evaluar otras estructuras del cuello. Dijimos que en el cuello vamos a evaluar también las simetrías, si hay asimetrías entre una parte derecha y la parte izquierda del cuello, la glándula tiroidea, los ganglios, los vasos sanguíneos, lo más importante de la evaluación es el pulso, el pulso carotidio que podemos evaluar a nivel del cuello y la presencia de ingurgitación yugular, que se ve en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca derecha. Entonces en estos pacientes vamos a hacer una evaluación general del cuello, luego que evaluamos los ganglios linfáticos y evaluamos la glándula tiroidea. Terminamos entonces lo que es la evaluación o el examen físico regional del cuello. Una vez que nosotros terminamos el examen físico regional del cuello, pasamos a la evaluación del tórax. En este acápice del examen físico regional, cuando evaluamos el tórax, nos referimos específicamente a la caja torácica y a la glándula mamaria, porque la evaluación del tórax a nivel cardiovascular, lo vamos a hablar para la segunda parcial, lo que es la evaluación respiratoria, o sea los pulmones y lo que es la evaluación cardíaca. Ahora vamos a hablar solamente en la evaluación del examen físico regional del tórax, vamos a evaluar específicamente o particularmente de la evaluación de la glándula mamaria. Para nosotros hacer una evaluación correcta de la glándula mamaria, vamos a evaluar lo que es la glándula mamaria como tal, pero también nosotros tenemos que evaluar las cadenas ganglionares, cadenas ganglionares que están alrededor de las glándulas mamarias, sobre todo las cadenas ganglionares axilares, las cadenas de ganglios axilares, las cadenas de ganglios de la línea media, los inferiores y los laterales. ¿Por qué? Porque cuando hay una patología de la glándula mamaria, lo primero en inflamarse, aun cuando el aumento de volumen o la inflamación en la glándula mamaria sea muy poco, lo primero que se inflaman, todo ese drenaje de linfa, de procesos inflamatorios, ya sean infecciosos o ya sean neoplásicos, van a producir un aumento de volumen de los ganglios, lo que se conoce como ganglios satélites, entonces tenemos que evaluar lo que son los ganglios axilares, los ganglios inferiores, superiores y mediales y laterales de la glándula mamaria. Una vez que nosotros concluimos la evaluación de esos ganglios, ¿qué vamos a cuantificar o qué vamos a evaluar en esos ganglios? ¿Cómo nosotros hacemos la evaluación de esos ganglios? Lo mismo que hacíamos en el examen físico del cuello, de la descripción de los ganglios en el cuello. Vamos primero a describir la posición de los ganglios que están inflamados, la consistencia, si son duros, si son blandos, si son remitentes, si son pétreos, la presencia o no de dolor de esos ganglios, si son dolorosos, si no son dolorosos, si son móviles o son fijos, si están adheridos a un plano superficial, o sea, si son superficiales o son profundos. Todo esto tenemos que describir cuando estamos evaluando los ganglios linfáticos. Luego nosotros vamos a evaluar la glándula mamaria específicamente o propiamente dicha. Para nosotros hacer la evaluación de la glándula mamaria vamos a ver que primero vamos a hacer o vamos a hacer una especie de cruz a través de la glándula para hacer una topografía de la glándula mamaria en cuatro cuadrantes. Entonces un cuadrante superior interno, un cuadrante superior externo o medial y lateral, un cuadrante inferior interno o medial y un cuadrante inferior externo o lateral. Entonces tenemos que dividimos la glándula mamaria en esos cuatro cuadrantes. Además nosotros vamos a hacer una nomenclatura en forma horaria, o sea, como si fuese un reloj. Vamos a dividir entonces la glándula mamaria en doce horas, desde las doce, una, dos, tres, cuatro, hasta llegar nuevamente a las diez, once y doce. ¿Para qué sirve hacer esta topografía de la glándula mamaria en cuadrantes y en sentido horario? Porque cuando nosotros vamos a explorar esa glándula mamaria, nosotros vamos a decir entonces que vamos a hacer una exploración y si nosotros encontramos un aumento de volumen o un dolor, si encontramos dolor o aumento de volumen o alguna alteración que nosotros encontremos en esa glándula mamaria, a la hora de nosotros describir ese aumento de volumen, tenemos que describir el horario. En el contrario, usted puede decir, yo encontré un aumento de volumen de aproximadamente un centímetro localizado en el cuadrante superior interno a nivel de las dos horas. Entonces ya el médico cuando usted le describe todo eso, el médico inmediatamente se localiza a que esa lesión, perdón, está localizada a este nivel. Si usted dice, encontré un aumento de volumen en el cuadrante inferior externo a las ocho horas, un aumento de volumen de aproximadamente dos centímetros, entonces el médico inmediatamente seguía, sin necesidad de ver al paciente o a la paciente, seguía a este nivel y ya sabe que ese aumento de volumen está en esta región. Usted describe entonces las mismas características, un aumento de volumen de un centímetro, de dos centímetros, un aumento de volumen duro, un aumento de volumen renitente, doloroso a la palpación, con cambios tróficos de la piel sobre el aumento de volumen. Entonces, para eso sirve esta nomenclatura en cuatro cuadrantes y usos horarios. O sea, llegando desde el 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegar nuevamente hasta 12, como si fuese un reloj. Para nosotros hacer una adecuada evaluación de la glándula mamaria, tenemos que saber que hay posiciones en las cuales nosotros vamos a posicionar, valga la redundancia, a nuestra paciente. Cuando le digo de nuestra paciente o nuestro paciente, la evaluación de la glándula mamaria, de forma general, nosotros tenemos o tendemos a hacerla solamente en pacientes femeninas. No significa que el cáncer de mama, aunque es una de las patologías más comunes en las mujeres, no significa que el cáncer de mama no pueda hacer asiento en un paciente masculino. Es muy rara, pero también los pacientes masculinos podemos tener cáncer de mama. Como les digo, no es lo más común, pero no es una excepción. O sea, no es un hallazgo extremadamente imposible de realizar. Por lo general, vamos a evaluar la glándula mamaria en mujeres, pero en varones también pueden haber asientos de patologías de la glándula mamaria. Entonces, ¿cuáles son las posiciones que nosotros vamos a colocar a esta paciente? La paciente primero va a ser sentada con los brazos a los lados del cuerpo. O sea, una paciente que está sentada con los brazos a los lados del cuerpo, según una de las posiciones. La otra es sentada con los brazos levantados por encima de la cabeza. La paciente sentada con los brazos levantados por encima de la cabeza. Vamos a hacer otra que es sentada, inclinada hacia adelante. O sea, paciente sentada, inclinada hacia adelante, para nosotros poder tener una mejor visibilidad de la glándula mamaria. Otra sentada con las manos presionadas sobre la cadera. Y otra en posición de acostada. O sea, esas son las cinco posiciones que una paciente va, o vamos a pedirle a una paciente para realizar la evaluación de la glándula mamaria. ¿Cuál de estas posiciones es la más importante? Todas son importantes. O sea, no significa que usted tenga que hacer las cinco posiciones. Si usted con la primera posición de la paciente sentada con los brazos a los lados del cuerpo, logra palpar un aumento de volumen, usted tiene que mandar hacer por lo menos una o dos posiciones más para ver si al hacer los cambios de posición, ese aumento de volumen es diferente o se moviliza o aumenta su tamaño. ¿Sí? Ahora, si usted con la primera posición no encontró un aumento de volumen, pasa a la segunda, pasa a la tercera, pasa a la cuarta y llega hasta la posición de acostada. O sea, en caso de que usted no haya encontrado un aumento de volumen, usted tiene que hacer todas las posiciones. Si usted encuentra un aumento de volumen, usted hace dos o más para mejorar su perspectiva sobre lo que encontró. ¿Sí? Eso es lo que quiero decirles con las posiciones. Todas son importantes. ¿Cuáles son entonces de forma general esas posiciones? Como dijimos, sentada con los brazos por encima del cuello, sentada con los brazos extendidos al lado del cuerpo, sentada con los brazos sobre la cadera, también la posición de acostada que no aparece en esta imagen. También tenemos que hacer con la paciente sentada, inclinada hacia adelante para poder nosotros palpar de forma bimanual las características del espesor de la glándula mamaria y sobre todo la presencia de secreciones por el pezón. O sea, secreciones como cuando hay secreción láctea, secreción de leche por el pezón, lo que se conoce como galactorrea o secreción de sangre a través del pezón. O sea que estas dos alteraciones las podemos ver en pacientes con patologías de la glándula mamaria. Como sale también en esta posición, vemos entonces que vamos a hacer palpación de lo que es la fosa axilar, buscando qué lesiones en la fosa axilar, sobre todo buscando cadenas ganglionares aumentadas de tamaño a ese nivel. Entonces esas son las posiciones que una paciente debe tener a la hora de nosotros realizar el examen de la glándula mamaria. Recuerden también que vamos a hacer la compresión de la glándula mamaria buscando salida o secreciones a través del pezón. Recuerden que una paciente con una galactorrea es sugestiva de una tumoración a nivel de la glándula hipófisis o una tumoración a nivel de la glándula mamaria en ausencia de lactancia y en ausencia de embarazo. Si una mujer está embarazada puede tener galactorrea y es fisiológico o si una mujer obviamente ya parió también puede tener. Ahora, si una paciente no está ni embarazada ni está recién parida, no tiene por qué tener salida de leche a través de la glándula mamaria. Ahora bien, nosotros podemos ver que para la palpación de la glándula mamaria tenemos que seguir cierto orden. El orden puede ser, como sale en esta imagen, desde fuera hacia adentro de forma descendente, de fuera hacia adentro, o sea de lo externo a lo interno de forma descendente. Vamos a ir haciendo palpación, como dijimos, de fuera hacia adentro en plano superficial, plano medio y plano profundo para palpar toda la glándula mamaria. Y también hay otra forma que es la más universalmente practicada, que es utilizando lo que es la maniobra como si fuese un reloj. Así como dijimos que vamos a hacer un uso horario, vamos a ver entonces que vamos desde afuera también hacia adentro en orden del puntero del reloj. Vamos a ir haciendo primero más superficial, luego más central hasta llegar a lo que es la areola y el pezón. Entonces hacemos desde lo más externo hasta lo más interno como siguiendo las manecillas o siguiendo el puntero del reloj. Entonces estas son las dos formas de palpar la glándula mamaria. De fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro, o siguiendo las manecillas de un reloj. Haciendo en plano superficial, luego plano intermedio y luego plano profundo. ¿Sí? Esas son las técnicas para la palpación de la glándula mamaria para no olvidar ninguna de las posiciones o ninguna de las zonas de la mama. Una vez que nosotros terminamos la evaluación del tórax a nivel de la glándula mamaria de los ganglios del tórax que pudiesen ser asiento de patologías incipientes en la glándula mamaria vamos a hacer lo que es la evaluación del abdomen. ¿Sí? Recuerden por anatomía. En anatomía ustedes vieron que el abdomen se divide en nueve cuadrantes. En semiología vamos a aprender entonces que hay dos tipos de evaluación del abdomen. O mejor dicho, dos tipos de división del abdomen. Ahí tenemos dos escuelas. Una escuela inglesa. Los ingleses dividen el abdomen en cuatro cuadrantes. Un cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Estos son los ingleses que hacen la división del abdomen en estos cuatro cuadrantes. En el caso de los franceses, franceses que la mayoría de las escuelas latinas, la mayoría de las escuelas latinoamericanas y a nivel mundial realmente nosotros utilizamos lo que es la división del abdomen en nueve cuadrantes. Nueve cuadrantes que son tres cuadrantes superiores, tres cuadrantes medios y tres cuadrantes inferiores o tres cuadrantes laterales izquierdos, tres cuadrantes mediales o intermedios y tres cuadrantes laterales derechos. De esa forma decimos entonces que tenemos los cuadrantes superiores, tenemos los hipocondrios, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho y en el centro, en el medio de esos dos hipocondrios tenemos el epigastrio. En el medio vamos a tener entonces los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, flanco o vacío, se le puede llamar de las dos formas, flanco o vacío derecho e izquierdo y en el centro tenemos el mesogastrio. Y luego tenemos la fosa ilíaca, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha y en el centro hipogastrio. Entonces tenemos hipocondrio, epigastrio, hipocondrio, flanco, mesogastrio, flanco, fosa ilíaca, hipogastrio y fosa ilíaca. De esa forma entonces es como nosotros en Latinoamérica y en la mayoría de los países del mundo se utiliza para la evaluación del abdomen la escuela francesa que divide el abdomen en nueve cuadrantes. Sin embargo no pueden olvidar que también existe la escuela inglesa que solo son cuatro cuadrantes que en algunas literaturas sobre todo de origen anglosajón van a encontrar entonces algunas descripciones del abdomen en estos cuatro cuadrantes. Decirles de esto que nosotros vamos a ver cuál es la importancia que tiene saberse estos cuadrantes ya que cada uno de estos cuadrantes va a ser asiento de diferentes patologías patologías que dependen de los órganos localizados en esos cuadrantes. O sea, por ejemplo, si yo tengo una patología localizada en el hígado entonces vemos que el hígado está localizado a nivel de lo que es el hipocondrio derecho. Si es una patología del vaso, vamos a ver entonces que el vaso se localiza en el hipocondrio izquierdo y así cada uno de los órganos abdominales tiene una demarcación en estos cuadrantes. Entonces la importancia de saberse los cuadrantes es que a través del conocimiento de estos cuadrantes y del conocimiento de los órganos que están localizados en estos cuadrantes nosotros podemos llegar a la conclusión de qué patología puede estar presentando el paciente si tiene un dolor, por ejemplo, en la zona umbilical, que es lo que se conoce en otras, como hablábamos al inicio, de mesogastrio, mesogastrio es lo mismo que sale en esta diapositiva, como zona umbilical. Este slide que nosotros estamos viendo aquí, muchachos, el slide número 21, en este slide yo quiero que se lo aprendan de memoria, o sea, que se lo sepan para toda la vida. ¿Por qué? Porque esto les va a salir en la práctica clínica diaria, se lo tienen que saber por eso, por el conocimiento de la práctica clínica diaria y porque en el examen, en la prueba, se los voy a preguntar. Se los voy a preguntar en la P1 y se los voy a preguntar en la P2. Igualito, por eso les digo desde ahora que este slide, el slide número 21, se lo tienen que saber de memoria. Porque, por ejemplo, si yo le digo cuáles son los órganos que usted va a evaluar en el epigastrio usted me tiene que decir, entonces, que los órganos evaluables en el epigastrio son el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta, sobre todo la aorta descendente abdominal y la cabeza del páncreas. Esos son los órganos que usted puede evaluar en la palpación del epigastrio. Si yo le digo cuáles son los órganos que usted puede evaluar en la palpación de la fosa ilíaca derecha entonces usted me va a decir, el ciego, la apéndice, el anexo derecho, anexo derecho se refiere al en las mujeres, al ovario derecho, eso significa anexo derecho, ovario derecho y el ilión terminal. O sea, estos son los órganos que usted puede evaluar en la fosa ilíaca derecha. En resumen, tienen que aprenderse los órganos que son evaluables en cada uno de los cuadrantes abdominales. ¿Está bien? Ya saben, esto se lo voy a preguntar. En la práctica les va a salir en la P1, les va a salir en la P2, les va a salir en el examen final, antes de formarse como médico, siempre va a salir este slide. Y bueno, esto es lo que nosotros queríamos hablar sobre el examen físico a nivel del examen físico regional. Faltaría por ver de examen físico regional lo que es examen físico de extremidades para la próxima clase. Muchas gracias.